Vamos a ingresar a nuestro Facebook, bienvenidos al Facebook en español, escribimos la contraseña, damos clic en el botón iniciar sesión, voy a dar clic en mi perfil, donde dice Gustavo Mockme Jonah, este es mi perfil, aquí ya tenemos un documento compartido, vamos a ver el ejemplo, ahora voy a abrir otra ventana, escribo google, google.com como está en pantalla, nos vamos ahora si al repositorio, escrib, le doy buscar y aquí tengo el primer enlace, clic en el primer enlace, donde dice escrib, react, un limit, books, recuerden que este repositorio nos va a permitir subir documentos y a la vez también en el vamos a encontrar libros digitales de diferentes temas, que nos van a permitir de alguna manera, que van a permitir ser leídos. Vamos, lo que vamos a hacer es enlazar nuestra cuenta de Facebook con el repositorio script, tenemos primero que haber abierto nuestro Facebook, ya estamos en línea con el Facebook, ahora hemos ido a la página de script y le vamos a dar clic en donde dice sí, in, y aquí, si tuvieramos una cuenta de script, escribiríamos aquí nuestra cuenta, nuestra cuenta aquí y abajo nuestra contraseña, pero para este caso nosotros vamos, lo que vamos a hacer es enlazar el Facebook con el script, simplemente le dan clic aquí, ojo, el Facebook tiene que ya estar abierto, clic y automáticamente voy a enlazar mi Facebook con el script, y aquí me dice que mi acceso ha sido satisfactorio y ya tengo mi cuenta de script aperturada, ahora voy a subir un archivo al script para poder compartir, aquí como les decía, aquí tenemos los libros que nosotros podemos ir analizando, leyendo, algunos son gratuitos, hay otros que te piden que realices algún tipo de pago, pero hay muchos libros que son gratuitos, vamos a subir un archivo, le doy clic en el botón subir, me va a dirigir a esta ventana, clic donde dice seleccionar archivos para subir, en la ventana que se muestra, en el cuadro de diálogo abrir, vamos a buscar el archivo que vamos a subir, en este caso yo voy a subir el archivo, uno de los archivos que he utilizado en la capacitación de hoy día, voy a subir la ficha en el formato de autorización, le doy clic, y automáticamente vemos en la parte de aquí que dice que está cargando el archivo, en esa parte se va a mostrar una imagen en miniatura del archivo que estamos subiendo, podemos colocarle un título para poder identificarlo más rápido, una breve descripción sobre el documento que se está subiendo al repositorio, y seleccionar también la categoría en la que se va a ubicar este trabajo, en este momento voy a poner school work, trabajo de escuela, básicamente si quieres que tu trabajo quede privado, marcas como privado, como ya vemos aquí ya cargó, ya me indica, ya tengo la vista en la miniatura de la ficha de autorización, ahora lo único que tengo que hacer es guardar y continuar, y ahí tengo los botones de las redes sociales a cuales puedo yo compartir este trabajo, para este ejemplo vamos a compartirlo a Facebook, el procedimiento es igual para cualquiera de las redes sociales que están mostradas en pantalla, ojo tenemos que tener abierto nuestro Facebook, yo ya lo tengo abierto, le doy clic en Facebook, me sale una pequeña ventana, coloco un comentario breve, es opcional, si deseas lo haces, si no, no, escribo ahí, descarga la ficha de autorización, una vez que termino de escribir mi comentario, veo si deseo que mi video sea público, o también le puedo poner otra de las opciones, en este caso yo lo voy a dejar en público, y le doy clic en el botón compartir, una vez que yo le doy clic en el botón compartir, ya va a quedar enlazado el archivo en mi Facebook, esta ventana es la ventana del script, si yo se o la cierro, voy a observarlo un momento, para que ustedes vean, que en esa ventana se va a mostrar el documento que he subido, ahí está, ahí tengo el documento que he subido, que es una autorización, me voy a mi perfil, actualizo, dándole clic nuevamente al nombre de mi perfil, y ahí ya está, formato de autorización, y ya está enlazado en mi Facebook, ¿cómo hago ahora para descargar ese formato? me pongo en la situación de un alumno, le doy simplemente doble clic, y me va a mandar a la página del script, ahí está, y le doy clic en el botón descargar, descargar, clic en descargar, y automáticamente empieza a descargar, me sale esta pequeña ventana, puedo cambiar la extensión a mi documento, yo le voy a decir que se quede con .docx, download docs para que se descargue mi archivo de Word, la extensión doc es Word PDF para los PDF, en la parte de abajo de mi navegador está la barrita de descarga, cierro esa ventana, para visualizar ahora mi archivo, clic derecho, mostrar en carpeta, y me voy a la carpeta de descarga, si ahí está mi formato de autorización, le doy, doy doble clic para abrirlo, como vemos ya está ahí mi documento, ya lo tengo guardado en mi computadora, cierro, cierro mi ventana, cierro también la sesión del script, es fácil, simplemente le doy clic en el loguito, en la parte superior derecha, o cerrar sesión, o salir, cierro también mi Facebook, es importante cerrar la sesión, para que nadie se hackee luego, cierro mi Facebook también, en la barra de navegación de Facebook, le doy clic en la pestañita, y salir, muy bien, esto es todo, alguna pregunta que desean realizar, me la dejan en comentario, para poder responderles, y, y,